Nosotros hemos, lógicamente, venido aquí a defender los intereses de Castilla y León. El reparto que se nos plantea es un reparto que perjudica, en términos de criterio, a Castilla y León. ¿Por qué? Porque se valora menos a las comunidades autónomas que tenemos menos tasa de paro y que, además, tenemos mejores niveles de evaluación en la gestión del servicio público de empleo. Eso significa que lo que se nos plantea es una garantía de un suelo del 95% de los fondos actuales para este año próximo y que sería dentro de tres años del 85%. Eso supone que podría haber comunidades autónomas que, en un escenario de crecimiento global de los recursos para empleo, hubieran disminuido sus fondos hasta un 15%. Nosotros, lógicamente, estaríamos entre las comunidades autónomas más perjudicadas porque tenemos una tasa de paro muy inferior de la media española y no podemos apoyar, sino, todo lo contrario, rechazar un criterio de reparto que perjudica claramente los intereses de Castilla y León. Gracias por ver el video.